Soy Sergio Castro, este año corro para mi propia estructura. Y bueno, disputaremos el campeonato de Europa, correremos nacionales junto con todo mi equipo y además de pruebas del catalán, junto a mis compañeros que son Gal Malachi, Aida Calero, el pibe, que es Sebastián López y Quique, que es un nuevo piloto del equipo. Intentaremos hacerlo lo mejor posible. Hola, soy Aida Calero, pertenezco al Team Castro y la verdad que estoy súper contenta con mi equipo, ya sea tanto como que me siento súper recolzada con ellos y he aprendido muchísimo. Este año haré el campeonato catalán, haré la liga y en el campeonato de España correré con Féminas y en Emitis 2. Mi nombre es Gal Malachi, soy de Israel, 17 años, y este año haré la liga en el campeonato español, el campeonato catalán y el sub-18 para el Team Castro. Bueno, estamos aquí en la presentación del equipo del Team Castro y bueno, yo soy el piloto que corre en la categoría de veteranos y este año intentaremos correr en el, bueno, correremos en el campeonato de Cataluña y el campeonato de España de Master 35. Intentaremos hacerlo mejor para logros personales y para el equipo. Hola, soy Quique Montero, este año he venido al Team Castro, es mi primer año de carreras, estaré con la escuela y con el equipo todo el año, me lo quiero tomar en serio y quiero seguir avanzando y progresando. Una de las partes más importantes de mi moto son las suspensiones All-Ins, hechas por mi preparador de Factory Suspension, que también está aquí con nosotros hoy. Y bueno, son la parte de la moto que más me gusta, la que me deja rodar con soltura y cuando voy subiendo de nivel y de velocidad, me deja hacer lo que quiero sin poderme cansar como con unas suspensiones convencionales podría. Y bueno, él nos explicará también un poco cómo funcionan y cómo las han hecho. En la cabaza aquí del 2.5 del Team Castro empleamos material All-Ins, tanto en la horquilla, el cartucho de tecnología TTX y en la horquillador, el nuevo TTX-FLOG. Principalmente es todo el material tal como viene en la caja, lo único que modificamos los settings por unos más firmes, sobre todo para adecuados a la velocidad que imprime Sergio en la pista. Por suerte este año vuelvo a contar con la ayuda de NG, un sistema de frenos que quizá es la cuarta temporada que llevamos con ellos y consiguen una frenada muy lineal, consigues un tacto con la moto que con otros discos la verdad que cuesta conseguir y estoy muy orgulloso de ellos. Para aplicar la eficacia de las suspensiones y el sistema de frenos de NG, es muy importante poder llevar unos buenos neumáticos como los que cuento yo. Yo corro este año para Dunlop y por suerte son uno de los neumáticos que te consiguen dar un feeling con el circuito muy muy bueno y todo la verdad que suma y te deja rodar con un pilotaje muy bueno. ¡Gracias!